Ven a mí con tu dulce luz Alma de diamante Y aunque el sol se nublé después Sos alma de diamante Cielo o piel Silencio o verdad Sos alma de diamante Por eso ven así Con la humanidad Sos alma de diamante Aunque tu corazón recircule Siga de paso, venga Pretenda volar con las manos Sueñe despierto, duerma O veba el elixir de la eternidad Sos alma de diamante Alma de diamante Bien aquí O en el más allá Sus alma de diamante Y aunque este mismo sol Se nublé Se nublé después Sus alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Como la humanidad Y aunque este camino ¡Gracias!